Es lo que decidas hacer con él. Gasolina, híbrido y totalmente eléctrico. El poder es tuyo. Hace tres cambios, Scaloni con la variación de Taglapico por Acuña, de Enzo Fernández por Leandro Paredes y de Nico González por el Fideo Di María. No va a jugar 4-3-3, seguramente va a jugar 4-4-2 con Nico González por la izquierda y con Rodrigo de Paul en la derecha, arriba Julián junto con Leo. Sí, señor, esperamos la orden de Andrés Matonte entonces para jugar al fútbol en el MetLife. The Ace Rutherford mueve nada más y nada menos que este señor, Leo Messi, que cumplió 37 años anoche. Es ahora cuando Matonte dice... ¡Juegue! El paso del Toto Berizzo. Arranca Leo, este estrella robaban la pelota. Larga responde la selección chilena, Bob Saborano. Sí, Chile está esperando. No le molesta que Argentina tenga la pelota. Al contrario, se siente... La efectividad en ataque. Ojo, con este al servicio era peligroso. Pero ahí está hablando de efectividad en ataque. Las herramientas, Bob Saborano, aparecen rápidamente para la selección de Chile, que le gusta otra vez atención con esta. Sí, porque la efectividad en ataque no va a tener mucha Chile, seguramente por eso... Está cerca de la acción, pero la verdad es que yo no veo... La presión que llega fuertemente de la izquierda buscando la aparición nuevamente en infracción por este sector de la cancha de Isla. No, no, la ha marcado el árbitro, parecía falta sobre el tag de Fico. Está saliendo el plan inicial, así es que mucho más tranquilo de repente. El sector surdo llega a Nico, González busca la pelota. Atención, conecta... Julián con la zurda. Conecta, estaba incómodo. El ariete del City, se molesta en ese sector. Y es despreocupar con solo... La pelota acá está Messi, siempre Leo, el 10, mete una pelota fantástica, segundo palo. Bravo que tiene que salir, venía peleando la Nico González. Qué bola metiste, Leo. Argentina que toca de lado a lado, Nahuel. Cuidado con esta, le pegaron a Leo. Le pegaron a Leo. Estoy con usted, Adrián Esparza. Sí, le pegaron y por esa razón van directamente ahí a hablar con Suazo. Saben que no había ninguna necesidad. La pelota la quiere Nahuel, es para De Paul, que le puede pegar. Lo hace Rodrigo. Puede venir el impacto desde ahí, el intento. Queda De Paul otra vez, que lo intenten, el disparo. En un momento dado también con el tránsito de pelota que estaba haciendo Romero. ¿Hasta dónde te metiste, Kuti? Queda al tope del aire otra vez. El disparo, ataca Bravo. Queda un hombre lesionado. Marcos Rojo fue expulsado por Roja directa. Y en la pilota. En órbita, cuidado, lo monte va a favorecer de esta manera a Nico. Pareció para más para Nico González. Metiste Kuti, queda al tope del aire otra vez. El disparo, ataca Bravo. Y sobre todas las cosas, Diego, porque Lionel Messi participó de 35 de los 36 partidos de Argentina y convivió el Copa América después de su debut. Rodrigo, Enzo, Leo, está para Messi, le pegó. ¡Llea! Que solo necesita una. Le pegó con la zurda. Cerca. Nada más. Para el mejor del mundo. Con la vista, Bravo, la sacó. La pelota da en la base del poste. Y termina fuera. Rodrigo por fuera. Molina. Acá está Molina. Cerca del autogol. Eric Pulgar que venía cerrando. Se vuelve a salvar Chile. Mejor momento de la Argentina. Otro vicio del hombre del equipo colchonero. Primer palo a McAllister que metía el testarazo. Esas cosas que de alguna manera se le ve en la cancha. Queda con McAllister. Engancha al primero. Le puede pegar con la zurda. Lo va a hacer McAllister. Del tiempo agregado. Atención con esta. Puede estar. Quedó en Julián. Se animó a recibir la pegota. Salió el zurdazo. Cerca la doma para Argentina. Y Julián que la pide. No le van a dar ahora. Si no quedó para Depol. Que le puede pegar. Se animó. Y le pegó con la diestra. Rodrigo. Elevado el intento del futbolista. Surgido el Racing Club de Bella Leda. Le están quedando varias oportunidades a Argentina. Eduargas. Pero el árbitro dice ya no más. Hasta aquí. Jugamos en la primera etapa. El marcador al momento. Argentina y Chile. Empatados. A ver cómo trasciende la situación de Leo. Que la realidad es sobre el trabajo hasta ahora. Para jugar en la segunda etapa. Es ahora cuando dice. Juegue. Cuando Nico cayó en el área. Lichnowski marcaba. Escalonaba. La pelota será para Chile. Quedó en el piso Nico González. Sí. Porque yo creo que cuando intenta rechazar Lichnowski. Se lo da de lleno en la cara de Nico González. Bueno. Adrián está cerca. El hombre que viene por derecha. La pelota queda para acá. Puede estar el primero de Argentina. Bravo con un atajadón. Molina que se animó. Sacó tremendo disparo. Y lo de Bravo es excepcional. Atrás para la selección de Chile. Y en el guardameta quedó ahí para el impuesto. Hay un desvío. Pide una mano a Lisandro Martínez. Está pidiendo mano en su remate. El central del Manchester United. Y le asegura que tenía las manos sobre el pecho. La pelota que llega para Alexis Sánchez. Alexis en cortito. Dávila. Cae Dávila. Llega Alexis. Trompica Sánchez. Pelota para Chile. Vamos a Morano. Sí. Una de las trans. Alexis en servicio. Segundo. Polo. Sin problema para Martínez. Nota tensión. Estaba buscando a Alexis. Cae hombre al tope del área. No se marca. Falta. Era Echeverría quien llegaba ahí. Esta sí se va a marcar. Es sobre Depol. Y habrá tarjeta. Además. Adrián Esparza. Estoy contigo. Argentina cero. Messi. Levanta. Pelota. Peligrosísima. Está el primero. No puede ser. No puede ser. Estaba para Alexis. Macalister. Linda pelota. La de Leo. Y Argentina. Van contra Messi. Y sobre todo. Rodrigo Echeverría. El hombre de Huracán de Argentina. Creo que es el que ha estado más cerca. De esa recuperación de pelota. Cuando tiene la pelota Leo Messi. Cuidado con Romero. Se duele mucho. En el conjunto chileno. Nico. 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 Al polo. Le pegó González. La pelota se estrella. En el poste. Se salva la selección de Chile. Después al tope del área. Pero para mí. Lo buscaba otra vez Nico. Puede picar esta pelota. Linda pelota. Quedó para Leo. Llegó Messi. Buscó definir. Pero se había marcado. Al conjunto chileno. Pero sí. Había. Y da el poste. Al tope del área. El disparo. ¡Ah! Ataja. Martínez. Se salva Argentina. Ahí estaba el intento. El disparo. Pero el libro. Que dice presente. En el intento de Chile. Finalmente llegó. Finalmente llegó. Con Angelito y con Lautaro. Atención. Con esta puede estar para la selección de Chile. La individual. Se pedió un penalti. No existe. Igor Lichnovsky en cortito. Echeverría buscaba girar. Llegó bien Depol para ganar la pelota. Y otro. De Paul. Y la que puede sacar el centro de la pelota. Quedaba ahí. ¡El remate! ¡Divo! Otojando. Salvando a la selección argentina. Nuevamente. El intento de Echeverría. Son dos al hilo para la selección chilena. Tiene la pelota. Atención. Con esta puede estar para Depol. Pide Lautaro. ¡Ooooh! Acá esta Di María busca sacar el centro a la individual. Lo hizo bien. Y del caño cayó en el área. ¿Qué me dice Matonte? ¿Qué me dice el uruguayo por ahora? No he ido. Bambam, ¿te acuerdas? Ayer. Sí, sí. Completo. También va a ingresar Montiel. Jugada la que estaba haciendo Di María. Ahora vamos con esta para la selección de Chile. Cuidado con esta. Matonte tampoco marca acá. Matonte tampoco marca acá. En el intento de la selección chilena Villanúñez. Yo concuerdo con Diego. La de Di María no era revisar. Clasificar. Ángel Di María con el centro. El corazón del área. El testarazo se va. Lautaro y Di María. Los cuatro de Argentina. La pelota por fuera. Se viene... Se viene... No señora. Primer palo. Gol. Gol. Confirmamos. Confírmelo. Decisión, gol. Ya está. Ya está. Tarda muchísimo. Se agrega en cinco. Claro, désela a Lautaro. ¡Bravo! ¡Notable lo de Claudio Bravo! Leo la quería. Y ahí está señoras y señores. El uruguayo Andrés Matonte que dice... Ya no más. Hasta aquí jugamos al fútbol. El uruguayo Andrés Matonte que dice... Ok, chào các bạn. Chúng ta sẽ đến với một con vật tiếp theo nhé. Chúng ta đến với một con vật tiếp theo nhé. Chúng ta đến với một con vật ở dưới biển thôi. Mình sẽ zoom vào. Ok. Thì hôm nay chúng ta sẽ vẽ một con... Con gì cũng nhỉ. Con gì ở dưới biển. Cá ngựa mình vẽ rồi này. Cá heo vẽ rồi. Cá... Cá mập. Cá mập như mạnh mẽ là. Cá... Ok. Cá cành đi. Mình sẽ zoom vào con cá. Ở dưới biển có rất nhiều loại cá nhé. Mình sẽ zoom vào con cá mà nó có một cái mẫu dạy hay. Nhưng mà chú voi luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn